hoy vamos a insistirle a la gente que está recibiendo la transferencia monetaria sobre la importancia de usar bien estos recursos el gobierno está haciendo un gran esfuerzo económico ahora nos toca a nosotros invertirlo bien nosotros somos parte del cambio que estamos viviendo no olvidemos que el programa tránsito a renta ciudadana contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las familias colombianas entonces hay que invertir en una alimentación sana alimentos que se produzcan desde nuestra región de productos locales que alimenten a nuestros hijos los niños que no están bien alimentados no pueden rendir bien en el colegio ni aprender ni crecer sanamente el futuro de nuestros hijos depende de su alimentación y educación vamos a cuidarnos recuerden ir a los controles de salud de sus hijos invertir esos recursos en alimentos y en útiles para los pelados en ropitas en pagar servicios en vivienda digna para la familia no malgastemos no nos endeudemos sin necesidad más bien ahorremos por si algún imprevisto pasa para lograr una vivienda digna para nuestras familias o para un emprendimiento aprovechemos esta platica los niños y niñas sí que nos pueden enseñar es para ir al médico y cuidar la salud de la familia no es para gastarse la gente está bien salida es para comprar las cosas los materiales que me tienen en el colegio ya escucharon mi gente en la familia beneficiaria del programa tránsito a renta ciudadana nos comprometemos a hacer un uso adecuado de los recursos que vamos a recibir para lograr darle mejor presente y futuro a los niños y niñas de colombia